Bienvenidos, es agradable contar con su participación en el curso de alfabetización digital. Al concluir esta unidad estarán en capacidad de aplicar las reglas o normas establecidas en las comunidades virtuales, en sus mensajes y en los contenidos digitales compartidos. Es importante cuidar la manera en que se envían los correos electrónicos, para esto se deben conocer y usar los formatos de redacción y protocolos para dar respuesta a correos de manera adecuada y estructurada. Algunas condiciones básicas que deberían cumplir un mensaje son utilizar vocabulario respetuoso y adecuado, redactar de forma clara y precisa, verificar la ortografía y gramática del contenido del mensaje, emplear fuentes y colores legibles, no utilizar emoticones en correos corporativos. Si se envía un correo adjunto, asegúrese de haberlo adjuntado. No usar mayúscula sostenida, ya que se entiende como un grito. Usar mayúscula inicial en los nombres. El uso de exclamaciones excesivas denota poca seriedad y profesionalismo. Además, el correo electrónico debe tener una estructura basada en tres elementos, el encabezado, el cuerpo del mensaje y la despedida, junto a la firma del correo. El encabezado debe contener un saludo inicial corto que no debe referirse a la hora del día en la que se redacta. El cuerpo del mensaje debe ser claro, completo y preciso. El texto no debe ser extenso ni contener detalles innecesarios. Además, debe limitarse a un tema en específico. De esta forma no se genera confusión y el receptor puede dar una respuesta pronta y precisa. Al finalizar, en la despedida se debe incluir la firma y la información del contacto, además del cargo o empresa si se trata de un correo corporativo. Ahora los invito a seguir con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante y realizar los ejercicios que encuentran a continuación.